Hola a todas y todos, soy Bea García, codirectora de Master Lead y de los Diplomas de Especialización. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de presentación de la segunda edición de nuestro Master. Nos acompañan además dos personas de la primera edición de Master Lead, Irene Sempere y Albert Giver, con lo cual, pues aparte de lo que yo pueda contaros sobre el programa, os van a poder dar en primera persona sus experiencias y sus impresiones sobre lo que yo os cuente. El proyecto de Master Lead surge de una aventura que pusimos en marcha pues hace algo más de dos años ya, Team Labs, junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón, Universitat TEA. Y bueno, Team Labs somos un laboratorio de aprendizaje radical. Esto quiere decir que vamos a la raíz de por qué surge la universidad y tratamos de experimentar un nuevo modelo de universidad del siglo XXI, en un espacio que sea transdisciplinar, en el que las personas trabajen de manera colaborativa y aprendan por proyectos reales, buscando crear impacto global. La idea es que no haya profesores, no haya aulas, no haya clases convencionales y no haya tampoco exámenes, al menos no exámenes convencionales. Lo que más nos importa es siempre de trabajar en proyectos y en equipos que sean diversos y que puedan desarrollar su propia mentalidad. Más allá de esos laboratorios físicos, porque estamos en el centro de Madrid, estamos ahora también en México y estamos en Poblenou, en Barcelona, pues más allá del espacio físico del laboratorio, nuestro modelo trata de suprimir las fronteras que hay entre el mundo académico y el mundo profesional y apostar un poco por el desarrollo de las personas a través del trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos reales, con usuarios reales y necesidades reales. Y bueno, pues a esta mirada más vinculada al mundo real y a las necesidades que tiene la sociedad actual, pues la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universidad TEA suma su mirada académica. Ellas llevan más de 30 años, desde que se creó como escuela de magisterio, pues formando profesionales de la educación y siempre desde una visión holística y una apuesta por la formación personal, social y profesional. Es una universidad cooperativa muy vinculada al movimiento cooperativo vasco y con una clara vocación de estar continuamente dando respuesta a los cambios a los que se enfrenta la sociedad. Y bueno, pues una vez hecha esta introducción, ahora empezamos ya así con la presentación del máster. Como comentaba, el máster es una aventura que arrancamos hace dos años y medio. Arrancamos diseñando un máster de innovación educativa. Desde el minuto cero nos propusimos que el propio proceso fuera una experiencia creativa y enriquecedora en sí misma. Y ese viaje de experimentación y de poner en marcha un proyecto nos llevó a, bueno, o sea, creemos que lo que necesita ahora mismo la sociedad es dejar de hablar de innovación educativa y empezar a practicar innovación. Entonces, en esa búsqueda de los porqués y de los cómos surge la idea de facilitación del aprendizaje y la innovación. En Team Labs tenemos un grado universitario que es en liderazgo, emprendimiento e innovación y de ese trabajo con la Facultad de Humanidades nos dimos cuenta que tanto los entornos de educación reglada como las organizaciones, tanto empresariales como del tercer sector, pues en realidad están enfrentando problemas muy similares a día de hoy. Esto es así porque realmente las organizaciones tomaron sus modelos educativos del propio modelo de la escuela, con lo cual los retos y esa transformación que es necesaria a día de hoy y todos los retos que nos toca afrontar son bastante similares tanto en el ámbito de la educación como en las organizaciones empresariales del tercer sector o del tipo que sean. Entonces, bueno, está bastante contrastado. Hicimos una investigación bastante amplia de qué se estaba demandando y ese perfil que se estaba demandando nos decía que ya no es ni un coach ni un profesor, sino una persona capaz de facilitar el aprendizaje y la innovación. O sea, un perfil diferente que sea capaz de, en los contextos educativos, de acompañar personas, de ayudarles a definir su propósito, un poquito de ayudarles a transformar lo que es el profesor conferenciante a otro modelo de profesor o de docente, mucho más vinculado a las competencias, a las escuelas en beta, capaz de afrontar procesos de transformación. Estos procesos de transformación en las escuelas, pues se habla de innovación educativa y en las organizaciones se habla sobre todo de transformación digital. Pero para nosotras la transformación digital no va tanto de cambiar de herramientas, de hardwareización podríamos hablar, o softwareización, como de cambiar de mentalidad. Y ahí, pues el trabajo con las personas es fundamental. Y creemos que esa figura de facilitación del aprendizaje puede ayudar a desarrollar una nueva mentalidad más flexible y más adaptada al cambio continuo. Bueno, pues estamos en un contexto que ese cambio continuo que nos anunciaban, pues se ha convertido en una realidad que está aquí para quedarse. También puede ayudar a fomentar habilidades y herramientas y que todas las personas de la organización puedan co-crear y participar en los procesos de cambio. Ayudar a trabajar en equipo, facilitar el trabajo en equipo, la participación, la creación de consenso y, sobre todo, pues instalar esos procesos de aprendizaje continuo que son necesarias en todas las organizaciones. También en las organizaciones educativas. Es necesario que ese ritmo de cambio conlleva un ritmo rápido también de aprendizaje. Y, bueno, pues lo resumíamos en ese cambio de modelo de pasar de dar instrucciones a facilitar el aprendizaje. Y ahora sí voy a llamar a Irene y a Albert al escenario. Hola, Irene. Hola. ¿Qué tal? Hola, Albert. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues si queréis, antes de empezar a contar el programa y de contar que el IT es un ecosistema de aprendizaje para crear una nueva profesión, la facilitación del aprendizaje y la innovación, quizás os podéis presentar y contarnos de dónde venís y a dónde vais. Venga, Irene, dale. Vale, bueno, pues hola. Yo soy Irene. Soy diseñadora gráfica y, bueno, llegué al IT un poco pensando en que me apetecía entender un poco mejor cómo, bueno, o adquirir herramientas, ¿no?, sobre todo de trabajo en equipo y también que me permitieran entender mejor cómo abordar proyectos multidisciplinares, ¿no? O, bueno, un poco esa parte más de estrategia, o sea, de diseño de lo que no se ve, pero que es muy importante para luego hacer buenos proyectos, me interesaba mucho. Entonces pensé que este máster, bueno, tenía toda la pinta, ¿no?, de que eso era precisamente lo que me iba a dar y, además, pensé que también la gente que se apuntara, pues que tendríamos edades distintas y perfiles distintos, cosa que así fue, efectivamente. Entonces yo creo que esa es la parte más rica del máster, ¿no?, como esos perfiles que todos hemos llegado aquí, gente más desde la empresa, más desde la educación, más desde otros sectores, incluido la cultura, ¿no?, que, bueno, pues enriquecen ese grupo que somos, grupo, equipo, comunidad, como le queramos llamar, ¿no? Pero realmente es una parte muy interesante. Y, nada, ahora la facilitación yo también la estoy enfocando en mi propio equipo de trabajo, pues eso, para entender bien los proyectos que nos llegan al estudio de diseño. Y, bueno, pues poco más. Luego ya surgirán más cosas. Albert, te cedo la palabra. Bueno, pues yo soy Albert y me acompaño a equipos, organizaciones, en procesos de cambio, de transformación, un poco lo que estaba apuntando justo hace un momento Bea, ¿no?, en estos procesos de cambio, de transformación digital, pues en todo lo que supone la adaptación de las personas a un nuevo entorno, a un nuevo ecosistema, y a que las personas de alguna manera puedan sentirse plenamente desarrolladas y, ¿por qué no?, felices haciendo lo que hacen, ¿no? Y, pues bueno, en esto básicamente es con un énfasis importante en la facilitación de la innovación y el desarrollo de la comunicación, que para mí son, sobre todo, facilitar el desarrollo de la comunicación en los equipos y ver la importancia de esto, pues en el día a día, desde hace ya unos años que voy, estoy en este rol de facilitador. Yo ya me defino de hace tiempo como facilitador y ahora, pues veo muchas más, muchos más, tengo una visión más poliédrica de lo que es la facilitación, ¿no? Y de alguna manera, pues esto también me permite ver y conocer otras realidades, otros enfoques, enfoques, que al final lo que te aporta también es ver que no todos los participantes, claro, lógicamente estamos focalizados en lo mismo, pero sí tenemos esta misma mirada en otras realidades, ¿no? Y esto al final hace que sea muy complementario y que nos, pues bueno, que sea muy rico y muy, para mí es muy enriquecedor, sobre todo esto de compartir espacios y puntos de vista y realidades distintas, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Se ha sumado gente nueva, entonces comentaros que la idea es, van a estar conmigo Irene y Albert, vamos a empezar ahora por presentar un poquito el programa y por supuesto en el lateral derecho tenéis además del chat para poder hacer preguntas, os he lanzado tres encuestas que os decía antes, no contestáis, no, se me habían quedado un borrador, por eso no contestabais, no estaban publicadas y nada, pues comenzar diciendo que para poder enseñar de otra manera es necesario aprender de otra manera y eso es quizá lo que define el espíritu del Master Lead, la idea de poder aprender juntos, fallar juntos y light it up. La idea del programa es un enfoque aprendizaje colaborativo, experiencial y que permita a las personas que hagan este viaje, pues generar una reflexión conjunta sobre la práctica y que puedan entrenar de manera inmediata las herramientas, las metodologías y los aprendizajes en la realización de, tanto de las propuestas de trabajo que van surgiendo en cada uno de los ciclos, pero también en su propio proyecto de investigación. Os comentaba un poquito, o sea que el Master se entrena en la capacidad de asumir retos, de trabajar por proyectos y de hacerlo de manera colaborativa. Surgen muchas oportunidades para trabajar de forma conjunta cada una de las propuestas que se lanzan. Algo fundamental, el Master es un Master oficial, con lo cual una de las opciones se desemboca en doctorado y lo que vertebra todo el trabajo es el proyecto de investigación. El proyecto de investigación además lo entendemos como un proyecto de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo explico un poquito más. Es el hilo conductor y entendemos que es la forma de generar nuevo conocimiento y de aplicarlo en un contexto. O sea que al final, esta es nuestra idea de innovación. Al final, aprender e innovar es un poco reiterativo, pero lo que nos permite el proyecto es que esa innovación sea situada. Que esa innovación, creo que lo explico además en la siguiente slide, permita, tenga la capacidad de aportar valor sobre una situación preexistente. No sé si Irene o Albert os animáis a contar un poquito de qué va el proyecto que estáis desarrollando. Bueno, yo he estado, la verdad es que he estado, empecé por un foco muy claro al principio y también al derivar un poco mi foco profesional con lo que ha pasado estos últimos meses a raíz de la pandemia. Pues bueno, yo me estoy focalizando en cómo podemos de alguna manera hacer para que los equipos virtuales se adapten a los cambios y pueda mantener el foco en la innovación. Este es un poco el foco en el que yo estoy trabajando. Estoy en una fase todavía de diseño, de ver cómo voy a abordar, de ver, de examinar materiales y todavía no estoy ni mucho menos en el trabajo de campo, que es lo que estoy de alguna manera como visualizando para septiembre-octubre. Y sí que es verdad que, pues de alguna manera, bueno, no hago spoiler, pero un poco quizás sí, ¿no? Pero este módulo, esta fase en la que estamos, pues es como que vas vertebrando también este proyecto acompañándolo o dejándolo acompañar por los módulos que están ahora presentes en este momento, ¿no? Y también, bueno, la mentoría y la figura del mentor que es, de alguna manera, quien nos supervisa el trabajo y quien nos acompaña en este desempeño, ¿no? Vale, pues, bueno, hola otra vez. Yo estoy enfocando el TCM como una revisión de una herramienta de aprendizaje colaborativo que parí hace un año y medio o algo así, que, bueno, en su momento fue mi proyecto final de... ¿Me oyes? Ahora que sí, sí, sí. Bueno, pues, hola otra vez. Lo que decía es que para el proyecto Fin de Máster yo he recuperado un proyecto que ya tenía iniciado que era una herramienta de aprendizaje colaborativo, de, bueno, una herramienta y también un diseño de experiencias para compartir procesos de aprendizaje y creación que había ido recopilando, teniendo entrevistas con una serie de personas que a mí me parecían estimulantes y lo que hacía con ello era, pues, una baraja de cartas, ¿no? Era un juego que luego, bueno, pues, facilitaba una experiencia de, bueno, de ofrecerle ese material a otras personas y que con ello, pues, idearan un proyecto, reflexionaran, bueno, había distintos usos. Y pensé que por qué no hacer eso en vez de con personas que no se conocen, ¿no? Personas separadas, hacerlo con personas de una misma comunidad o de un mismo grupo o un mismo equipo para recoger todos los aprendizajes o procesos creativos de esa gente y ponerlos al servicio del propio grupo, ¿no? De manera que se puedan habilitar, pues, espacios en los que hablar, entender mejor, pues, en este caso el foco sería que es esto de la facilitación, ¿no? Y que es esto de ser facilitador en el contexto que sea. Porque, bueno, como bien decía Bea, una de las reclamos del máster también es ese espacio común, ¿no? Ese espacio compartido por todos en el que, bueno, pues, hablar de esa definición, ¿no? De qué es lo que somos y hacia dónde vamos y tal. Y yo planteo esta herramienta como, pues, es un dispositivo que nos permita hablar de eso que somos, ¿no? Que ahora con el coronavirus, pues, hemos tenido que alejarnos, ¿no? Y empezarlo en virtual. Pero, bueno, creo que puede ser interesante para, tanto para mí, para entender qué es esto, como para todos nosotros, ¿no? Incluso que salgan algunas ideas de proyectos a partir de eso que se recoja ahí. Así que, si sigue en marcha, pues, igual cuando empecéis vosotros se puede enseñar ya los frutos. Muchas gracias, Irene. Pregunta a Julio Zano que cuál es el background de los lighters, en realidad, y qué perfiles profesionales hay dentro del máster. Pues, la verdad es que es muy variado. O sea, que hay gente que acaba de terminar el grado de educación. Hay gente también que tiene una larga trayectoria en innovación educativa. Pero luego también hay perfiles que vienen del corporate, de transformación digital, desarrollo de negocio. Hay personas... También, ¿no, Bea? De recursos humanos también, sí. De bellas artes, de aplicar el arte a otras cosas. También trabajadoras sociales. O sea, que la verdad es que es una mezcla y una riqueza impresionante. O sea, que creo que parte de la experiencia es el poder compartir y crear una comunidad con perfiles tan diversos. Bueno, pues, vamos a seguir. Un poquito cómo se organiza el programa. El programa está organizado en ciclos. Y la idea de los ciclos es que cada ciclo marca una etapa en el desarrollo personal y del grupo que cursa el máster. Pero también de los proyectos. Y va respondiendo a objetivos específicos. Entonces, bueno, pues, hay un primer ciclo de arranque. O sea, que además la presencialidad es mucho mayor. Porque entendemos que es importante para que se generen sinergias y para que se genere la idea de comunidad. Y también busca inspiración. O sea, para poder trabajar luego en una línea coherente. El segundo ciclo de comunidad. El tercero de desarrollo. Y el cuarto de implementación. Bueno, el máster son 90 créditos y dura 15 meses. O sea, que se inicia en septiembre. Y Albert y Irene en septiembre de este año arrancan el ciclo 4 que dura hasta diciembre. Vamos viendo un poquito cada uno de los ciclos. El primer ciclo, pues, lo que decía, sirve para entender la relación entre la sociedad, tendencias, innovación social educativa. Y también, pues, eso, definir tu ideario como agente de cambio para poder realizar después un proyecto que sea una investigación y una innovación que surja de tu vocación de cambio y de transformación. Las materias que componen este primer ciclo, que dura un mes, hay una primera semana de inmersión y acogida que culmina en Asala, que es un espacio de actividades y danza contemporánea en Álava, en un pueblo, pues, creo que tiene tres o cuatro habitantes. Es un espacio magnífico. Luego hay una primera materia de cambios sociales y retos educativos, un poco para dar el contexto de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de facilitar en el contexto actual. Después hay otra segunda materia, que es el rol del educador como facilitador, que va enmarcando, ¿no? O sea, qué significa el cambio de rol del educador a facilitador y, además, lo va enmarcando dentro de estos cambios sociales. Y el momento más abierto del ciclo y quizá yo creo que de todo el máster, aunque pueden decir mejor Irene y Albert, pues, yo creo que es el viaje de inspiración a Barcelona. Porque es muy intenso, se visitan, pues, todas las propuestas y entornos en los que se está facilitando el aprendizaje y la innovación, desde Arroba22 con infonomía hasta el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, una escuela que es de Escola Sadako. También, por supuesto, el espacio de Team Labs y me estoy dejando Canval Yo, que es Economía Social, que es otro de los sitios donde empieza a emerger antes que, incluso, que empezáramos a hablar en educación, en otros contextos de facilitación. Y, bueno, pues, este primer mes, sobre todo, es de apertura, de inspiración. Y no sé si quiero comentar algo o quizá mejor al final. El segundo ciclo lo hemos llamado de comunidad, pero, sobre todo, poco está en proyectos. O sea, después de un primer ciclo de inspiración y de búsqueda de tendencias, pues, la idea es poder hacer un primer prototipo de proyecto de investigación sin perder de vista que se trata de hacer investigación y de que estamos explorando. ¿Qué significa investigar de otra manera en un contexto de aprendizaje cooperativo y social? Estamos investigando, estamos explorando y estamos aprendiendo también con las personas que nos acompañan en el máster. Hay una primera materia de tendencias en investigación que se centra en responsabilidad a la hora de investigar. Hay otra materia de human-centric innovation que se centra en ofrecer lo que es el proceso de design thinking. Y después el core de este ciclo que es el proyecto de investigación. Hay un desarrollo de diseño y una iteración tanto individual como de manera colaborativa en grupos pequeños y de manera final en todo el grupo de personas que están haciendo lead. Y, por último, el viaje de este segundo ciclo cierra con las comunidades de aprendizaje. Que nos parece importante cerrar, pues, teniendo en cuenta que ya no se trata de que tengas tu proyecto de investigación con tu tutor mentor o mentora y que se convierta en una actividad casi semiprivada, sino que puedas seguir formando parte de una comunidad y se pueda ir enriqueciendo, no solo con los contenidos del siguiente ciclo, sino también con las aportaciones de todas las personas que forman la comunidad de lead. Esperemos que el año que viene también con las aportaciones de las personas que forman la comunidad de lead porque ya han estado en el programa. Y el tercer ciclo que hemos llamado desarrollo es un ciclo de especialización. Entendemos que un máster es especializarse, pero que no todas las personas que estén dentro del programa, pues, tienen los mismos intereses o tienen por qué especializarse en lo mismo. Entonces, hay como un menú muy amplio de 13 módulos y sobre esos 13 módulos cada una de las personas puede elegir 6. Además, los módulos se vuelven a replantear una vez que el grupo se conoce porque no se abren los 13, se abren solo 10, con lo cual tienen que consensuar cuáles de esos módulos se abren y cuáles no. Pregunta Azuque, ¿cómo escoges tu tutor para el trabajo de investigación? Bueno, lo hemos llamado mentores y mentoras porque tutor, yo soy de pueblo y era lo que se le ponía a las plantas para que fueran rectas, entonces le tengo un poco de alergia al término, pero en realidad ha habido alguna persona que sí nos ha planteado que quería una persona concreta para que fuera su mentor, pero es desde la coordinación y desde la experiencia de aprendizaje del máster desde donde hacemos propuestas en base al prototipo de proyecto de investigación que hace cada una de las personas que hacen lead, pues buscamos personas que creemos o bien doctores que forman parte del equipo de Wessie o bien personas que forman parte del equipo de Team Labs, las que planteamos y las que hacemos match. No sé si queréis contar vuestra experiencia con el mentor y mentora. Sí, justo estaba respondiendo a Azu por el chat este, pero bueno, lo cuento por aquí. Realmente presentamos un borrador de proyecto antes de Navidades, creo que fue, y luego por parte del máster se pusieron a trabajar en elegir a esa persona o esas personas, porque hay casos de algunos compañeros que tienen dos mentores o mentoras, y bueno, yo al menos en mi caso, a Gurt Chane, que es una de las facilitadoras del máster, nos preguntó también un poco qué te parecería tener una persona que es así, ¿no? De las características X que tuviera que ver con su proyecto, y fue bastante flexible también en ese caso. O sea, yo estaba muy contenta con la selección de la persona que iba a ser mi mentora, pero también, bueno, fue algo bastante casual, ¿no? Esa elección, no fue nada rígido. ¿Qué es? ¿Iciar? ¿Quién es tu mentora, Irene? Sí, Iciar Rosas. También el perfil de los tutores, perdón, de los mentores, que no sé si os interesa esto, pero, por ejemplo, mi mentora, además de investigadora, escritora y tal, pues su campo son las artes escénicas, ¿no? Y la performance y tal, o sea, que para que os imaginéis tampoco el perfil de esos mentores también es muy amplio. No sé, Albert, si tú quieres decir algo de tu mentora. Bueno, en mi caso, pues me comentaron el tutor que me asignaron, que es Eduardo Jauregui, y, bueno, pues muy contento con él, porque vamos a, digamos, que yo estoy todavía en la fase de acabar de diseñar este proyecto, y, bueno, también justo ayer tuve una sesión con él y me ayudó mucho a reenfocar algunos puntos en los que estaba un poco, digamos, despistado. Así que siempre en su rol y vamos muy bien. Genial. Con mucha predisposición a ayudar y mucha comunicación en ese sentido. Muchas gracias. Me pregunta Ignacio si mandaremos la presentación. Sí, después del webinar, mañana mandaremos la presentación. Y también en nuestra página web te puedes descargar toda la información. Y, bueno, pues, Albert e Irene están ahora mismo terminando el ciclo 3, empezando el jueves el módulo de ecosistemas de aprendizaje e innovación, que sería el último. Y después hay un cuarto ciclo que hemos llamado implementación. Implementación e iteración. O sea, se trata sobre todo de enfocarte en consolidar el proyecto y otra cosa que es la reflexión sobre la continuidad y el futuro de, no solo de los proyectos, sino también de la comunidad que se ha generado. Todo este proceso se acompaña de dos materias. Profesional reflexiva y luego otra que trata sobre escritura. Escritura y la escritura de investigación como un ejercicio creativo. De hecho, es Isia Rosas quien la da. Y, por otro lado, formateo de proyecto. Esta parte de formateo de proyecto de investigación es qué otra cosa puede ser, aparte de ser un trabajo, un TFM que se entrega para que lo evalúe un tribunal, en qué otra cosa se podría convertir este proyecto. Quizá él poco está puesto en, se podría convertir en un emprendimiento social y a partir de ahí, pues, es la invitación a trabajar. También es verdad que aquí, sobre todo, la actividad está puesta en el grupo, en trabajar en la comunidad, y en cómo podemos seguir desarrollando esa comunidad y en trabajar en los proyectos y con los mentores y las mentoras. Y, bueno, pues, esto sería todo el recorrido. No vamos mal de tiempo, entonces, como si os animáis a preguntar dudas sobre el programa, tenemos abierto el foro de preguntas. Y, si no, a mí me gustaría que Alberto, Irene, o ambos, pues, dijeran qué es lo que más les ha gustado de esta aventura y toda esta experiencia que han vivido desde septiembre hasta ahora. Pues, si queréis, yo me lanzo mientras me mando las múltiples preguntas en el chat y en el apartado de preguntas. Pues, para mí hay algo que hace siempre especial estos formatos, ¿no? Que es el compartir miradas, el compartir recorridos, el compartir experiencias profesionales, vitales, de muchas cosas, de muchos tipos, ¿no? Y, entonces, el enfoque mío, que, por ejemplo, podría ser inicialmente muy distinto, pues, ya que está aquí Irene, pues, de Irene, ¿no? Y somos de, nos llevamos un montón de años de diferencia, no lo voy a decir porque si no quedaré muy mal, pero que hemos trabajado juntos, es verdad, Irene, y hemos sido capaces de, yo he aprendido un montón trabajando contigo, espero que hayas aprendido algo también, y, no sé, y ver esto precisamente, ¿no? Que en estas interacciones siempre te puedes permitir ver la realidad desde otro punto de vista y escuchar sin juicio, y esto es siempre un ejercicio de humildad, pero también de crecimiento, ¿no? Entonces, es algo que, para mí, lo que da el grupo en estos espacios de interacción es muchísimo, es lo que, para mí, es lo que valoro más. Del programa, pues, claro, hay aspectos que son, para mí, fundamentales, sobre todo la parte inicial del diseño y del acompañamiento en el diseño del proyecto, de investigación, todos los módulos que han ido apareciendo, algunos al principio, pues, claro, yo vengo más del entorno de empresa, he estado 25 años trabajando para empresas grandes, ahora trabajo por mi cuenta desde hace 7 años, y, claro, ver algunos módulos al principio me parecía como, me chocaba un poco, ¿no? Y veía, pues, no acabo de ver esto aquí, ¿no? Pero, en cambio, después, una vez dentro, te das cuenta de que, aunque tú estés en otra realidad, esos módulos tienen todo sentido porque te acaban, los puedes abordar desde tu punto en el que estés, ¿no? No hace falta que estés, vamos, que en el camino se resuelven muchas y se encuentra la utilidad de muchas cosas, que al principio, al menos, a mí me chocaron, ¿no? Y ahora estoy, pues, sumamente encantado con esto, o sea que... Y, bueno, pues, la experiencia también de conocer en este proceso, pues, personas, pues, de una gran valía profesional, académica, que hemos tenido la oportunidad de, tenemos la oportunidad de tener como profesores, como facilitadores, como, digamos, acompañantes en este camino, ¿no? Sí, bueno, yo retomando lo que decía Albert del arranque, ¿no? Desde el primer ciclo, bueno, ciclos uno y dos, antes de nuestro gran 2020, también, pues, había un foco muy grande en la parte de educación, y, bueno, no solo en educación en el sentido escuela, sino muchas teorías de aprendizaje, por ejemplo, tal, que a mí me pasó un poco parecido, me parecía muy interesante y muy estimulante, pero me quedaba un poco fuera de mi realidad, pero sí que es cierto que los trabajos en equipo, porque ahí hubo que hacer bastantes trabajos en equipo, encontramos la manera de llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Y de que también nos, pues, nos sirviera, ¿no? O sea, de hacer nuestro propio proyecto, que aunque podría parecer que el foco era claramente escuela, ¿no? Escuela, además, incluso para niños, ¿no? Me parecía a mí al principio, o sea, escuela infantil, quiero decir, pero luego enseguida se va reconfigurando todo y a la hora de llegar a los proyectos, pues, tuvimos una experiencia en concreto antes de Navidades, en la que nos juntamos todos a presentarnos nuestro proyecto de investigación, o nuestro, bueno, sí, el proyecto final de máster, y fue muy guay como nos presentamos los proyectos unos a otros y luego nos dimos feedback, entonces esa sesión, de eso la recordamos todos como la gran sesión del grupo, porque estuvo muy bien, y esa parte de conocer que están haciendo los demás, incluso poderte meter en sus proyectos de alguna manera, es algo que para mí sí que fue una gran diferencia, ¿no? Con otras experiencias, que no estar activamente trabajando un proyecto en equipo, sino que tú te metes en el proyecto de los demás y los demás en el tuyo. Luego, ¿qué más? El viaje a Barcelona, bueno, el viaje a Sala, el primero, o sea, el de arranque, fue, bueno, Albert se lo perdió, no pudo venir, así que cuento yo esta parte. Fue un fin de semana súper intenso, y nos quedamos un poco pasados de rosca, ¿no? Porque decías, ostras, yo he venido a hacer este máster y resulta que tengo que estar aquí con toda esta gente y hacer un ejercicio de comunidad, y nos costó un poco arrancar esa primera semana diciendo, ostras, qué responsabilidad. Pero bueno, la verdad es que mola también como el reto, ¿no? Estoy viendo aquí que Enrique pregunta algo. Termina y luego... Vale, vale. Y nada, el viaje a Barcelona fue bastante apasionante, ¿no? Porque, bueno, vea, ya lo he adelantado antes un poco lo que visitamos, pero fue muy interesante ver que además de que nosotros éramos de perfiles distintos, visitar espacios diferentes donde, bueno, de innovación educativa o de innovación a nivel empresarial, se vio mucha variedad y creo que eso también nos situó bastante en quién está haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, pues guay, yo creo que el tema de la variedad es una constante en este máster, tanto a nivel de contenidos como de proceso y de, bueno, de referencia. Y de alguna manera puede encajar mucha gente aquí. A ver, Bea, ¿quieres responder tú a esta pregunta? Sí, pues en realidad... ¿Puedo saber, Enrique, perdón? Yo creo que ya habéis respondido un poquito porque yo me acuerdo que, Irene, desde las puertas abiertas de junio del año pasado, tú ya tenías muchísima claridad de que este era tu proyecto. Por supuesto que habrá iterado, pero sí que tenías... Luego cambié de opinión, me parecía muy pequeño, pero luego ha vuelto. Y yo creo que hay otras personas que no, que, o sea, que la idea de que tengas un mes entero para estar investigando, inspirándote, conociendo todo lo que acaban de comentar, Albert, Irene, es bastante rico para las personas que no vienen con proyecto o que, bueno, o que realmente se toman el máster como un proceso de transformación de, oye, es que me quiero dedicar a otra cosa, entonces necesito un tiempo para saber cuál va a ser ese proyecto que me remueva. Pero, bueno, yo creo que ambas cosas funcionan muy bien. Incluso, pues, probablemente, Enrique, si te sumas con una idea cerrada, probablemente se abra y se cierre un montón de veces más. Yo quería añadir en esto, Bea, que lo que pregunta Enrique, o sea, al final, que tengas una idea muy clara al principio, en esa interacción con las personas que te vas a encontrar, esa idea, aunque ahora te parezca que no, pero esa idea puede evolucionar, ¿no? Y puede ir mutando. Y, de hecho, yo vine sin una idea establecida, fija, y la que he ido teniendo ha ido evolucionando. Y no descarto que lo siga haciendo, ¿eh? O sea, no, porque lo bueno es esto, es ver que al final, pues, donde metes, donde te metes a bucear y te metes a, de alguna manera, a trabajar, te van saliendo cosas y es como este afán de que tienes que ir filtrando y seleccionando, ¿no? Pero, bueno, que también en la interacción, quizás con esa idea preconcebida, puedes nutrir esa idea preconcebida que ya tienes, ¿no? Y quizás le das una visión y una perspectiva mucho más ampliada, mucho más poliédrica, ¿no? Que para mí, pues, tiene todo el sentido. Yo creo que no, ni, o sea, no es bueno ni malo. Es mi opinión, ¿eh? Sí, a mí también me pasó, me pasó que, bueno, yo había, bueno, llegaba con un artilugio, ¿no? Que me apetecía explorar más, pero luego llegó un momento en el que, bueno, por cosas de la vida también, aparcas un poco el proyecto hasta que ya te metes en harina y dije, ostras, no sé si merece la pena que trabaje esto, trabaje otra cosa, ¿no? Y también los contenidos que fuimos viendo y los expertos que vinieron a darnos clase, pues, a mí hubo algunos en concreto que dije, ostras, se me abre un mundo aquí. Entonces, me planteé muchas otras cosas que el proyecto podía ser. Y, de hecho, aunque en esencia es lo mismo con lo que yo llegué a esas puertas abiertas, el giro que ha dado es enorme. Y, de hecho, nos ha pasado a todos, sea por la pandemia y el confinamiento, por el motivo que sea, que hemos tenido grandes momentos de crisis del proyecto, de decir, tiene sentido esto que he planteado, ¿no? Si no puedo, por ejemplo, ver a la gente, no puedo ponerme a hablar con no sé quién, ¿no? Pues, hemos tenido todos esos momentos y al final, bueno, pues, tanto lo que vamos estudiando, aprendiendo y probando va alimentando el proyecto. Así que yo te diría que ningún problema con que tengas objetivos concretos, que luego igual los dejas de tener y entran otros a tu paquete de proyecto. Hay otra pregunta aquí, Bea, que igual es un poco más técnica de horas y no sé qué. Igual la puedes responder tú. Sí, sí, sí. Pero, Ignacio, ¿qué parte es presencial y qué parte es online? Pues, a ver, más o menos te diría que el 75% es online y un 25% es presencial. O sea, que el máster está pensado para que sea 100% online y 100% presencial. ¿Qué quiere decir eso? Es que, en realidad, hay una capa de contenido muy fuerte en nuestra plataforma digital, en nuestra lead platform, pero todo pivota sobre los workshops. De hecho, este año ha habido 13 talleres, 13 workshops presenciales de fin de semana. Son los viernes y los sábados porque el domingo creemos que es importante descansar. Y un poco recogiendo el feedback del grupo, intentábamos que, bueno, que al principio hubiera más presencialidad para que el grupo se hiciera más, o sea, cuajara mejor. No es normal que al principio necesites verte más, encontrarte más para irte conociendo. Pero el próximo curso vamos a hacer 19 workshops. De tal manera que, además de un workshop de contenido, haya un workshop del equipo y de los proyectos del equipo. Y puedan pasar tiempo juntas y con la facilitadora. O sea, porque, bueno, pues es algo que nos habéis pedido como grupo, me lo hemos tenido en cuenta. O sea, una vez al mes habrá un workshop de contenido y, además, también un workshop de equipo. ¿Cuánto tiempo se dedica al networking? Y, pues, creo que ahí te pueden contestar mejor ellos. Y alumni, no. Como tal, no existe alumni. La invitación que les lanzamos a esta primera generación y a todas las personas que vayan pasando es en este ciclo 4, en el cuarto ciclo, que vayamos construyendo comunidad o, incluso, estamos construyendo una nueva profesión, la facilitación del aprendizaje y la innovación. Y la invitación es a que nos cuestionemos y a que, digamos, en el siglo XXI, que si un profesor o un coach o un instructor tiene que pasar a ser un facilitador o facilitadora del aprendizaje y la innovación, ¿qué otra cosa podría ser un colegio oficial? ¿O qué otra cosa podría ser el alumni? Quizás es más cercano a las ideas de comunidad de práctica que a cómo se han entendido hasta ahora. Pero, bueno, tendremos que explorarlo. Y en cuanto a horas, mira, son 90 créditos. Yo sé que cada crédito son 25 horas, pero no soy capaz de calcular cuántas. Sí te puedo decir que la dedicación semanal recomendada es de 20 horas. Me consta que hay muchísimas diversidades, situaciones. Hay gente que puede dedicar esas 20 horas, incluso profundizar más en cosas que le interesan, porque tiene todavía más tiempo. Y hay personas, pues, que me imagino que algunas semanas dedicarán poco, fines de semana. Si no os queréis aportar algo más, Albert, ¿qué te he visto? Sí, yo respecto a esto de la dedicación, yo voy el último de la fila, seguro, en dedicación. No porque no me hubiera gustado dedicarle más tiempo, pero también os diré que, si lo puedo decir, yo he dedicado bastante menos de 20 horas a la semana, diría que menos de la mitad de eso. Y, vamos, he podido disfrutar el proceso, o estoy disfrutando el proceso igual, con todo, con toda, digamos, entregando en tiempo todos los entregables, trabajando en equipo y teniendo tiempo, pues, algunas veces porque se han solapado algunos módulos. Pero, bueno, yo no he dedicado más de, vamos, en ningún caso más de 8 o 10 horas a la semana, seguro. Nunca. Y lo he disfrutado en este sentido. Y luego, también, como pasa en todo, hay semanas que no le dedicas absolutamente nada, ni 5 minutos, y hay otras que le dedicas mucho más. Depende de tus semanas y tu ocupación, ¿no? Cosas de la vida. Pero, sí, 20 horitas como recomendación está bien. No, quería decir, del tema que comentaba Ignacio, del tema del networking, a ver, nosotros somos, no somos muchos, pero yo ya he hecho, estoy haciendo alguna colaboración profesional con gente que he conocido aquí, estamos pensando en hacer cosas en el futuro con compañeros, compañeras de aquí del programa, quiero decir que networking tanto como uno quiera. De hecho, la comunidad la estamos construyendo nosotros y la llevaremos a donde se deje, ¿no? Es decir, será lo que queramos que sea esta comunidad, ¿no? Si queremos que sea, pues, un formato alumni, pues, será eso. Si queremos que sea una comunidad en la acción, proactiva, pues, seremos eso. Si queremos, pues, ser pasivos, pues, seremos pasivos. O sea que, yo creo más que las cosas que pasen, porque nosotros queremos que pasen, ¿no? Entonces, en este sentido, ya están pasando cosas. Y esto para mí es lo que me gusta de esto, ¿no? Que yo ahora puedo hacer una colaboración, pues, con gente que no pensé que podría hacer una colaboración, porque a lo mejor vienen de otro campo, tienen otro perfil profesional muy distinto del mío, ¿no? Entonces, pues, esto también está por construir, todo está por hacer y todo es posible, que decía el poeta. Sí, luego también en este sentido, que ya lo hemos dicho tanto Albert como yo varias veces ahora, pero el que seamos de profesiones tan distintas también te abre muchos proyectos profesionales posibles, ¿no? Porque, bueno, no solo relacionados con la facilitación, sino también como que nos damos ideas mutuamente de, ah, tú haces esto, pues, sé que estás ahí, conozco que lo haces. Entonces, están saliendo proyectos tanto relacionados con las facilitaciones como con otras cosas. Así que, pues, eso, el networking es muy relativo. Puedes irte a Barcelona a un viaje a hacer networking con los sitios que visitas, puedes hacerlo con los expertos o puedes hacerlo con tus compañeros, pero, bueno, llámalo como quieras. Las cervezas de después se pueden convertir en networking. También a veces hemos coincidido con otras personas de otro diploma que se llama Claw y hemos hecho, bueno, hemos tenido alguna asignatura, algún módulo junto con ellos y también el tener a otras 15, 20 personas más que están haciendo algo similar a nosotros, pero diferente, también nos ha hecho, bueno, hacer ese networking un poquito más completo. Bueno, pues, no vamos muy bien de tiempo. Vamos a contestar la pregunta de Azu, que es para vosotras, sin duda. O sea, ¿qué es lo que os hizo escoger el Master Lead sobre otros programas? Elber, has cortado el micro. Perdón, en mi caso la intuición, así de, claro, te lo digo, no sé. Yo estuve en Team Labs hace tres o cuatro años, interesándome por un programa que era Master Yourself. En aquella época, creo que hace tres o cuatro años, igual hace más, el tiempo pasa rápido. Pero ya, pues, bueno, empecé a recibir desde entonces la newsletter de Team Labs y, bueno, y cuando, no sé, estaba, creo que estaba de vacaciones y relajado, y en ese momento me entró un mail y lo leí y dije, bueno, pues esto, mira, voy a hacer esto. Así, casi que provoqué hacerlo, no sé cómo decirlo. Sé que, bueno, pues que era, es un poco en el entorno en el que yo me muevo desde hace tiempo, en torno a la facilitación de equipos. Y, bueno, para mí era, pues, también ver y compartir desde esa realidad, desde mi punto de vista, con otros puntos de vista distintos, como dije antes. Sí, yo en mi caso, bueno, conocí Team Labs por Facebook, porque la presentación del año pasado en estas puertas abiertas venía la MECUM, que es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, y yo tenía un ejo puesto en ellas, me interesaba mucho su trabajo. Y justo al día siguiente se presentaba el máster y un poco Bea realmente, según lo entendí, había traído a la MECUM como reclamo un poco de que iba esto de la facilitación. Entonces yo dije, bueno, pues pinta muy bien y me armé de preguntas para el día siguiente. Y, bueno, yo viniendo del diseño, aunque es gráfico, pues sobre todo interesándome por esa parte de proceso, de co-creación, tal, pues igual que al ver la intuición y luego, pues pensar que, bueno, salir esa intuición en la que todo lo que se estaba hablando aquí me sonaba a diseño, ¿no? Y a diseño y a otros puntos de vista y otras disciplinas. Entonces dije, guau, yo quiero estar ahí y poner en práctica eso, ¿no? De estar realmente en un equipo, en un grupo, en una comunidad diversa, en edades, en profesiones y, bueno, y aprender herramientas de todo tipo para ello. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no paso al último bloque, que es un poco cómo podríais formar parte de esto. El proceso de inscripción, que también quizás os pueden comentar a Albert y a Irene, es un poquito distinto. Pedimos como varias fases. Hay una fase en la que yo creo que se entiende mejor la siguiente diapositiva. Hay una solicitud de inscripción en la que os pedimos que os deis de alta en la página web de Mondragón. Después hay una entrega de materiales. ¿Qué son estos materiales? Pues para conoceros un poquito mejor os pedimos un vídeo de presentación con las motivaciones, quiénes sois. Y por otro lado, os pedimos también un learning contract, que un poco explique, pues, dónde has estado, qué objetivos tienes y cómo vas a medir que has llegado a esos objetivos. Y un poquito por qué estás interesado en el programa y qué crees que te puede aportar para conseguir tus objetivos personales, profesionales y demás. O sea, creo que un poco la selección de personas que van a estar viviendo esta experiencia es muy importante para que funcione. Entonces, es importante también conoceros mejor. Después hay una entrevista personal que normalmente hacemos o Agurchane Martínez o yo, que somos las coordinadoras. También Melissa Kennedy, que es facilitadora del proceso. Y Edurne Galíndez, que es directora del máster junto conmigo. Luego hay una prematrícula con una reserva de plaza. Y, por último, la segunda semana de julio, pues, hay que hacer un pago de la matrícula. Pero un pago fraccionado, porque en realidad los pagos están fraccionados. Creo que en la siguiente diapositiva, bueno, lo que os comentaba, del material para conoceros mejor. Y en cuanto al precio del programa son 12.500 euros. Hay, aparte de la reserva, son pagos fraccionados. Además, recordaros que son dos años. O sea, que el primer año son como unos 8.000 y el restante el segundo año. Y se paga en cuatro pagos fraccionados. Y, además, es financiable con Fundae, lo que era la antigua tripartita, que es una forma de financiación a través de, si puede, las personas que sean trabajadoras por cuenta propia o por cuenta ajena, se puede financiar a través de las cuotas de la seguridad social a través de esta fundación. Y, bueno, pues sobre todo lo que estamos buscando, y por eso todo este proceso de admisión tan largo, es personas que no estén buscando solo un tránsito, sino que busquen una transformación. O sea, no nos interesa que entren perfiles que estén interesados tanto en el título como en la experiencia y en la experiencia transformadora que van a vivir. Y, bueno, hablar más de los perfiles, como ya hemos hablado bastante, pues no me enrollo más con eso. Aquí están Albert e Irene y todo el grupo de Lighters de esta primera edición. Creo que había una última pregunta. Nadie, esperando, aportaciones ajenas. Bueno, sí que es verdad que se me ha olvidado, Enrique, respondiendo a su pregunta, comentar un poco cómo es el equipo que acompaña la experiencia de aprendizaje del máster. El equipo está compuesto por la figura de la facilitadora, el lead tandem, facilitator, que llamamos. Son una pareja pedagógica que acompañan todo el proceso de aprendizaje. Y estas personas son las que facilitan tanto que se conforme el grupo como la facilitación del trabajo. En un principio no teníamos previsto que esta facilitación fuera tan digital. La realidad de todo lo que ha sucedido nos ha llevado a que así sea. Pero bueno, también no solo se facilita en la plataforma, sino que también se facilita dentro de los canales que el grupo ha decidido habilitar. Nadie desesperado, perdona Enrique, es que no entiendo muy bien la pregunta. No sé si lo puedes formular de otra manera o no sé si Alberti e Irene lo entienden. Bueno, yo he respondido por aquí. ¿Me oís bien? Sí. Ah, sí. Bueno, varias cosas con esto de la... Yo creo que al principio a todos nos costaba un poco esta dinámica de trabajo en equipo no presencial, ¿no? Porque sí que es cierto que creo que llegábamos por nuestra costumbre con ciertos prejuicios también y con cierta desconfianza de las otras personas. Esto en los trabajos en equipo suele pasar. Pero ya he puesto aquí que hemos ido aprendiendo a autorregularnos, ¿no? Y que también esa presencialidad de los workshops de fin de semana que eran muy intensivos ayudaba mucho a reconectarnos, ¿no? Y también, pues bueno, lo que he dicho... A ver... ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. Vale, me sale desconectado. Lo que he dicho aquí, que aunque veníamos de contextos muy dispares... Bueno, muy dispares, muy diferentes, también teníamos bastante en común, ¿no? Y que esto nos interesa a todos. Entonces, los proyectos han sido, bueno, muy ricos en mi opinión, ¿no? El poder habernoslo llegado a nuestro terreno y poder introducir puntos de vista de cada uno. Y poco a poco hemos ido aprendiendo un poco de los ritmos de los demás, ¿no? Y también, bueno, pues como pasa con TOC, al final dices, joder, qué bien trabajo con esta persona, pues repito. Y este tipo de cosas. Pero, bueno, luego teníamos, sobre todo en los workshops presenciales, siempre se acaban con un... Pues como una evaluación, más o menos, ¿no? De cómo ha ido la sesión y qué se puede mejorar, qué ha ido bien, qué ha ido peor, etcétera. Entonces, poco a poco, pues como que nos vamos acostumbrando a... Bueno, pues no sé. No sé si... A ver. A mí me desespera un poco. A ver. ¿Puedo hablar un poco, Irene? Sí, sí, dale, dale. No, yo quería comentar esto de... Sí, quería comentar justo esto que estaba escribiendo ahora Enrique, ¿no? Yo creo que al final, como toda la vida, es juntarte con unos, ver que encajas más, que estás más cómodo o menos. Y a lo mejor esa incomodidad también es un aprendizaje, ¿no? Y entonces es ver si te apetece seguir aprendiendo un poco desde eso o seguir trabajando y en las próximas colaboraciones, pues buscar otro encaje con otro equipo, con otras personas. Y esto es muy dinámico. Es decir, yo puedo hacer dos entregas con Irene ahora en un módulo, el tercero lo hago solo. Algunas veces también puedes hacer entregas solo porque a lo mejor te cuesta. Yo he tenido algún momento que por trabajo me ha costado muchísimo coordinarme con mis compañeras y compañeros y entonces he optado por hacerlo en solitario porque no quería hacer trabajar a la gente los domingos por la tarde y yo pues era el único espacio que tenía. Entonces, pero que esto es muy dinámico y es muy moldeable, ¿no? Y también, pues, si esto pasa, pues es una buena manera y una buena excusa para hablarlo, ¿no? Y ver qué puede hacer el equipo para gestionar eso y cómo se autogestiona ante eso, ¿no? Muchas gracias. Pues por terminar con la idea del, un poco del equipo que acompaña la experiencia de aprendizaje, está la figura de las facilitadoras que facilitan el trabajo. Yo creo que, claro, he explicado muy bien Irene y Albert. Disculpa, Enrique, que no entendía muy bien tu pregunta. Pero no se trata de trabajar siempre en equipo las mis 15 personas que estáis formando parte de la experiencia de aprendizaje, sino que en unos momentos puedes trabajar con un solo otra persona más en solitario o de manera conjunta las 15 personas. En algunas ocasiones sí que os hemos pedido. Pero no siempre es la misma composición, igual que cuando, pues, en tu equipo, en tu trabajo, normalmente sí tienes la misma composición. O sea, se pueden producir entradas o salidas, pero no es tan flexible como dentro de esta experiencia. Y aparte de la figura de las facilitadoras, están también los mentores y mentoras de proyecto, que son las personas, pues, que acompañan el proceso de desarrollo del proyecto, son expertas en el tema y son también expertas en metodología de la investigación. O sea, que son personas que, cuando digo expertas, es que tienen experiencia porque han desarrollado ya un trabajo de investigación, con lo cual acompañan tanto la parte metodológica como la parte de contenidos y de profundización de contenidos. Y, por último, los expertos y expertas, que son las personas que hemos llamado para que diseñen y faciliten cada uno de los módulos que forman parte de la experiencia de lead, que es súper amplia, con un mogollón de miradas diversas y de puntos de vista. Y, pues, eso, o sea, son las personas que aportan el contenido. Digamos que la facilitadora está en el proceso. Los expertos y expertas, pues, están aportando en la parte de abajo de la T en el contenido. Nada, un placer. Agradeceros muchísimo, Irene y Albert, que hayáis estado. Y si queréis más información, os va a llegar una notificación al finalizar el webinar con información de cómo descargaros el dosier y tener más información sobre la experiencia de aprendizaje de lead. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.